acuario solo un ascendente y menos antes que nada acuario mi nombre es meridia en internet y mis lecturas no tienen fecha específica así que en el momento que tú estés escuchando esta lectura es el momento que tus días quieren que escuches este mensaje que te voy a dar aquí hay una persona y obviamente esto también puede ser tú porque puede ser una lectura espejo donde tú sientes que esta energía es tuya o si tú puedes ser el cross wash o espía de acuario y está sentir que esta energía de acuario no sé pero bueno que hay una persona que está mostrando que esta persona no pudo estar para ti no pudo estar contigo y fíjate que estas tres cartas de aquí también me salieron a capricornio se puede que esté liando un capricornio esto me habla de una persona aquí que en un momento no pudo estar para ti yo no te pudo apoyar no pudo estar contigo o algo así esta persona realmente no encuentro las palabras para explicarte por qué o para pedirte disculpas esta persona tiene todavía sentimientos por ti ok esta persona de sentimientos por ti pero es que no sé no tenía las palabras no se sentía listo lista para hablar o no te quería expresar lo que estaba pasando o no entendía lo que le estaba pasando y bueno veo que esta persona si hay una separación de ustedes se quiere reconciliar reunirse contigo tengo aquí la comunidad y veo la puerta a la felicidad y el quinto chakra es una persona que también a lo mejor le cuesta expresar sentimientos o le cuesta abrirse con las personas y entonces a lo mejor contigo se abrió y se asustó o no sabía cómo abrirse contigo no sé aquí me está hablando que de todas maneras aquí esta persona está queriendo una conversación o va a querer una conversación a futuro aquí me habla también que yo te veo a ti como pasando tiempo en familia o con amistades te veo celebrando posiblemente en fiesta o te encuentres a esta persona una fiesta o esta persona hable con amistades para tener un reencuentro contigo aquí también tienes que tener hay alguna energía que como de chismes o personas aquí hablando yo veo como que hay un va a haber un break entre ustedes o ha habido un break o sea una separación un retiro una distancia ok porque porque esta persona como que necesitaba eso para sanar ok aquí lo necesita para sanar y también es como una prueba y también está comprobando a ver qué tan comprometido comprometido está abajo solamente le va a esperar o simplemente el universo hizo esto a propósito para que ustedes vieran que realmente quieren esta conexión o que realmente quieren estar juntos ok me habla de que el compromiso va a estar como a prueba o esta persona te puso a prueba o el universo los ha puesto a prueba o están pasando pruebas muy difíciles pero esta persona necesitaba un tipo para sanar yo siento que esta persona también quiere ahora como una reconciliación quiere como sanar la relación entre ustedes pero ahora mismo como que no sabe cómo lo va a hacer que te va a decir cómo va a iniciar la conversación y puede que utilice personas para eso otras personas o capaz que planea un encuentro como en una fiesta una reunión o simplemente casualmente te vas a encontrar esta persona puede ser que incluso de tu pasado que tú llevas amor tiempo sin escuchar sin ver sin saber de esta persona vamos a ver aquí qué dice el tarot para ti pero aprovecho para darte las gracias si ya tú eres parte de este canal muchísimas gracias por tu apoyo cariño y confianza en mí y en mis guías espirituales y si te gusta como leo las cartas o si sientes que resuenas con esta lectura te invito a que te quedes para que no pierdas cuando subo lecturas a futuro suscríbete y es muy importante habilitar o activar la campanita de notificaciones o si me estás viendo de otra red o plataforma social pues sígueme por allá o dame un me gusta mira definitivamente esta persona quiere un nuevo comienzo quiere un encuentro incluso un encuentro íntimo si nunca han estado físicamente íntimamente esta persona te desea de esa manera y si ya estuvieron pues te piensan mucho pero sobre todo me habla que esta persona va a tomar acción está como que o sea va a haber un momento esta persona agarra como la valentía o el impulso a tomar acción te quiero hablar de sentimientos quiere venir incluso con una oferta romántica puede incluso te quiere atraer flores puede que esté planeando también cómo unirse a ti y cómo regresar a ti pero aquí para que uno de ustedes esta persona muestra va casado o casada o era alguien que se enfocaba más en su dinero había algo que no te estaba diciendo que amor le está dando prioridad el dinero pero ya la familia que se dio que es una persona también que vive enamorado del amor te quiero mandar con un mensaje de amor incluso a lo mejor trae este flores esta persona tal vez como que dejó se alejó pero dejó las puertas abiertas o siempre se alejaba y dejó las puertas abiertas pero veo que esta persona tomando una decisión a separarse de aquí a lo mejor o de este compromiso si es que le importaba más el dinero o de esa familia pero me habla de un tiempo en esta persona necesita estar solo sola para trabajar en sí mismo para trabajar en independencia en su dependencia económica en su dependencia financiera o sea puede hasta incluso un cambio de look aquí me habla de qué esta persona está tomando decisiones o tiene que tomar decisiones para separarse de otra relación o de a la obsesión a lo mejor de que le importaba más el dinero que la relación si veo que tiene sentimientos ok es una persona que ha estado un proceso o va a estar pasando un proceso de de tipo depresión ansiedad pero vas va a superar esto también a lo mejor si entre ustedes hubieron engaños mentira esta persona como que quiere dejar eso atrás obviamente como siempre digo a todos los signos no estoy diciendo que tengas que aceptarle o perdonarle nada solamente estoy diciendo que es lo que veo acá esta persona quiere nuevos comienzos contigo es una persona también que ha estado aprendiendo a desbloquear su chakra corazón aprendiendo a entender sus sentimientos para algunos ustedes puede que esta persona se ha ido hacia alguien más o tú vas a estar va a venir alguien más a ti tú te vas a ir hacia esta otra persona pero definitivamente yo veo aquí también que esta persona es una persona que se está conectando con su con su energía femenina ok esta persona si te dejó acá atrás quiere regresar puede que había aquí haya habido un triángulo amoroso definitivamente hubieron intervenciones aquí de otras personas había confusión esta persona también puede ser alguien que sentía que te llamaba mucho la atención o algo ha sido tú sientes que esta persona estaba confundida con lo que sentía por más de una persona me sale el 8 de 7 de copas me sale el 3 de espada y la sacerdotisa aquí puede haber una energía aquí de alguien que primero con una conexión espiritual además me habla mucho de la espiritualidad no sé si alguien aquí mira la reina de copas la sacerdotisa alguien aquí a lo mejor que es espiritual o algo tiene que ver con la espiritualidad me habla también de alguien que no estaba entendiendo sus emociones no estaba entendiendo su intuición estaba de cierta manera bloqueando su intuición o estaba recibiendo muchos mensajes espirituales y realmente se confundía no sabía realmente qué hacer si tú has estado observando a esta persona puede que tú has visto esta persona que tenga otras personas o no sé algo que te confunde esta persona o viceversa por aquí me habla posibles engaños pero sobre todo hay que se está engañando a sí mismo o que alguien que se ha engañado a sí mismo acerca de sus sentimientos o que no sabía cuál es la herramienta de sus sentimientos tenía que tomar una decisión y es una persona que ha estado pasando o hasta pasando un proceso de tristeza de ansiedad sentirse solo puede ser alguien que se crió solo creció solo con esa energía aquí o se siente solo incluso acompañada persona o alguien que acaba de separar eso está separando o se quiere separar o tiene que separarse de alguna atadura o algo del pasado miedos del pasado en seguridad del pasado enseñanza del pasado qué sé yo ok pero está pasando por una gran transformación aquí hubo como un final o haber un final entre ustedes pero se van a estar observando a la distancia o esta persona está buscando si es alguien de mucho pasado atrás está buscando como buscar de redes sociales observando en redes sociales aquí también puede haber alguien que se ha hecho con una lectura fíjate con un espiritista que me habla también una transformación un final que trae un renacer y me habla de la esperanza ok sueños cumplidos de que esta persona no pierda la esperanza es una persona como que tiene que pasar por un proceso está como una un proceso de confusión de no saber realmente qué quiero con quién quiero que siento que no siento ok y esto puede que haya causado pues final un final entre ustedes un un corte pero a ver como un renacer o esta persona quiere un renacer y también me habla de una persona que se ha transformado o sea esto puede ser te recuerdo que esto puede ser tú también una energía espejo o si tú estás mirando para acuario puede ser energía de acuario pero aquí me habla de cambios de transformación de posiblemente nuevos regreso nuevos encuentros o cierre de ciclo definitivamente dejando atrás el pasado dejando atrás el dolor dejando atrás la ansiedad dejando atrás la confusión y posiblemente o un renacer con esta persona o alguien nuevo con esas de copas que entra a tu vida porque hay muchas cartas aquí de cierre de ciclo esta lectura se parece mucho a la capricornio así que puede alguno de ustedes estén lidiando con capricornio incluso puede que hayan tenido familia aquí puede que tenga familia con hijos ok o algo así pero a ver como una nueva oportunidad o alguien quiere una oportunidad o alguien va hacia una nueva oportunidad totalmente con una persona diferente ok y aquí también me habla como un avance financiero o estabilidad también así que tú vas a reclamar lo positivo de esta lectura dándole a ese hito a ese me gusta y no digas o pienses cosas como que ojalá esto no es para mí porque porque eso mismo vas a manifestar la manifestación la atracción funciona con lo que tú quieres atraer sentir como que ya existe en tu vida como que ya está entonces si tú quieres atraer lo positivo de esta lectura reclámalo como tuyo dale a ese like a ese me gusta y lo negativo es nada suéltalo no piensa en eso no te enfoques en eso porque a lo que le das energía es lo que vas a crear entonces suelta esa energía ok no te vayas para ningún lado te tengo que decir algunas cositas pero si tú quieres que yo te lea tu predicción para el 2025 ya ya dije al principio que mi lectura son atemporal pero si está bien esta lectura a finales 2024 ahora en octubre estoy comenzando el tarotón donde voy a hacer un cierto número de lectura para chequear la predicción personalizada mes por mes y el cano mayor para el 2025 pero repito números limitados así que si te interesa vas a encontrar el enlace en la caja de descripciones te invito también que te unas a mis otros canales de youtube de dylan bertribuyanos y si quieres pues también a mi canal de realtor pero bueno realmente tribuyanos nadie intero son los espirituales donde hago otro tipo de lectura y también hablo mucho sobre las llamas gemelas a más gemela despertar espiritual y muchísimas cosas más y si quieres registrarte para participar en el sorteo mensual que hago para que ganes una lectura gratuita lo vas a hacer en mi sitio web nairintarot.com que también vas a encontrar la información en la caja de descripciones allí también puedes hacer las citas personalizadas por una lectura de tarot o si necesitas limpieza de reiki que energía a distancia y eso sirve para la salud para la mente te limpia las energías te desbloquea los chakras y también hago tipo registro acaso como que me conecto con tus guías y tus guías me van a decir y me van a mostrar cosas que créeme son increíbles la mayoría de las veces así que eso es una sección reiki la vas a encontrar en bajo servicios espirituales en mi país en mi sitio web nairintarot.com y si tú estás en un proceso con un despertar de un despertar espiritual de una conexión de llamas gemelas o simplemente en tu vida te sientes bloqueado no encuentras tu camino quieres hacer un cambio pero no sabes cómo te aconsejo una sección de secciones de coaching asesoría conmigo la excepción de coaching obviamente una no te va a resolver el problema simplemente te puede traer un poco de claridad pero para que sea algo que realmente trabajes en tu futuro en de bloquearte lo que seas a traer el amor correcto a traer finanzas esos tenemos que hacer más una sección y obviamente el trabajo más fuerte es de tu parte yo solamente te voy a guiar pero si tú no haces tu parte pues pierdes el tiempo y el dinero así que no lo hagas pero si estás listo listo estás cansado cansada sentido bloqueado te lo recomiendo puedes hacer la cita individualmente allí pero te van a salir más costosa o lo puedes hacer en el paquete tengo paquetes de 6 y paquetes de 10 ok esos paquetes de 6 de 10 están diseñados con el precio de una hora en el de 6 recibes una lectura la excepción gratis de una hora y en el de 10 recibe dos secciones gratis de una hora pero tú también puedes modificar eso como quieras puedes hacer todas las secciones 30 minutos la primera si tiene que ser una hora pero el resto puede hacerlo 30 minutos pues serían ya 12 puede hacerlo 15 minutos puedes hacer una de una hora así entonces podrías recibir más secciones nos reuniríamos una vez a la semana no sé que tú tuvieras algo que decir que quieres como una cita rapidita entonces elige una de tus secciones y lo hacemos en todas mis secciones de reiki yo en todas mis acciones de coaching yo siempre te voy a dar a no ser que sea las de 15 minutos que no da tiempo pero siempre te voy a dar unos minutos de reiki para limpiarte tus energías también a lo mejor podemos intercalar la con algo de meditación eso depende así que bueno te dejo la información por ahí abajito también puedes comunicarte conmigo ahí en mi sitio en el intero puntocom y bueno ahí en esa página al final vas a ver donde registras tu correo electrónico todos los meses a final del mes yo copio esa lista la pongo una herramienta virtual que elige el nombre al azar y luego yo le mando un correo al ganador la ganadora siempre anuncio en el newsletter mensual que envío a todos y luego te envío un correo personalizado con la información para que reclames la lectura así que asegúrate de poner un correo que chequea frecuentemente y que escribas bien el email porque muchas veces lo escriben mal y cuando mando correo me sale me rebota y yo no voy a ir como a insistir creeme así que bueno acuario esto ha sido un placer entonces leíte tu lectura en el día de hoy recuerda de suscribirte a la campana de notificaciones y nos vemos en la próxima muchas venciones para ti